y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión nos encontramos en otro vídeo más para el canal lo que pasa es que a muchos de ustedes pues han intentado descargar este videojuego de apex legend mobile pero lo que pasa es que para algunos países por más que intenten varias opciones no les aparece o pues que para algunos dice que la versión pues no es compatible y para esto lo que necesita saber acerca de este videojuego de apex legend mobile porque no puedes jugarlo o el por qué no puedes tenerlo en tu dispositivo si es lo que necesitas saber quédate hasta el final del vídeo pero antes de empezar con el vídeo déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda entonces muchachones vamos a empezar con el vídeo porque muchos tienen esta pregunta del por qué no pueden instalarlo y intenté con otras aplicaciones incluso ya intenté cambiar pues de país la aplicación de descarga la tienda de aplicaciones y por más sólo me sale uno del pre registro que está sucediendo que que puedo hacer pues déjame decirte que esto se debe a que a mí el mismo apex legend ha mandado o bueno hay un anuncio que esto nos manda al entrar a este videojuego que dice de la siguiente manera de parte del equipo de desarrollo de apex legends mobile estamos entusiasmados de darte la bienvenida a lanzamiento regional limitado del juego estamos emocionados de traer leyendas tus armas favoritas y el combate frenético que conoces y amas de las versiones de pc y consola con un par de modificaciones amigables para móviles a tus dispositivos este lanzamiento limitado regional está enfocado en evaluar nuestro sistema de emparejamiento y progresión infraestructura de servidores y compras dentro del juego así como nuestra capas como nuestras capacidades de operaciones en en tiempo real estamos emocionados de recibir retroalimentación valiosa de nuestros jugadores en su experiencia en clasificatorias los diferentes modos de juegos progreso de leyendas elementos de monetización y más por favor sea activo mientras más retroalimentación obtengamos más mejorará el juego incluso ahí vieron ustedes mismos de lo que está diciendo esto de que esto es solo está limitado para algunas regiones por lo tanto esto está limitada y por eso incluso pues acá pues muchos se preguntan entonces cuando estará apex leyendo pues en mi región no sabemos que esto el mismo apex leyendo ha dicho que poco a poco irán implementando progresivamente apex leyendo mobile en todo el mundo en una serie de pruebas por lo tanto en esta ocasión le tocó para estos países que ya conocemos que ya sabemos para esos países y en esta ocasión pues ya lanzaron para android y para ios por lo tanto por esa razón pues de que se va implementando poco a poco y acá pues si solo te sale el pre-registro es de que y tú te estarás preguntando cuándo puedo entrar entonces pues lo que tienes que hacer si solo te aparece el pre-registro en tu región o en ya ves si lo buscas en la google play pues te dice que solo puedes pre-registrarte y no puedes jugar entonces lo que tienes que hacer acá es pre-registrarte para poder jugar después cuando actualicen esto y cuando salga en tu región pues ya podrás jugarlo pero mientras tanto pre-registrate ya que si no te pre-registras pues no podrás jugar por eso hay personas que quizás acá donde salió este juego como por ejemplo en méxico salió y hay muchas personas que le sale eso en méxico de que no pueden jugar o que se necesita pre-registrar y es por esa razón de que esto muchas personas se pre-registraron antes en la google play y pues pueden jugarlo y hay muchas personas que no se pre-registraron y es por esa razón que no se puede porque solo es para unas cuantas personas que pueden jugar este juego es decir está limitado y quizás algunas personas no se hayan pues pre-registrado pero aún así tuvieron la oportunidad de poder instalar este videojuego porque no alcanzaba el límite de personas pero una vez que se alcanzó pues llegó al límite y es por esa razón que ya no se puede instalar así que si a ti te aparece pues no sé desde qué país me estás viendo si fueras muy amable de comentar desde qué país me ves pues yo te estaré agradeciendo ya que eso dependerá mucho también de desde qué país estás viendo y si ya sale ese en la google play donde puedes pre-registrarte pues ponle en pre-registro para que así cuando salga pues ya te puedas jugar a este videojuego ya que esto pues como les digo esto pues va cambiando en región por lo tanto acá nos dice que cuando puedes entrar en la prueba es de que una vez que el juego esté disponible en tu región podrás registrarte con antelación en tu página local de google play store por lo tanto si si quieres participar en esto y lo que como pre-registrarte lo único que tienes que hacer es dirigirte a la google play siempre y cuando ya esté esta aplicación de apex de mobile y pre-registrarte para que así puedas jugar ya que eso automáticamente cuando salga la prueba beta en tu zona pues ya podrás instalarlo y así poder jugar sabemos que esto no es no tiene ningún costo es totalmente gratis para que tú juegues y lo que tienes que saber es de que esto se necesita pues un dispositivo o bueno la pregunta de muchos es para qué dispositivo está disponible porque muchos me han dicho sabes que es que yo tengo tanto de almacenamiento tanto de ram pero me dice que no está disponible para mi dispositivo y todo eso pues acá el mismo apex legend nos dice que el juego para celulares de apex legend aún está en desarrollo y se está optimizando para ejecutarse en diversos dispositivos por lo tanto ahí debes de comprender que por esa razón no puedes instalarlo porque aún está en desarrollo y aún se está optimizando algunos pues tienen pues otras otros dispositivos y aún así debería jalar pero otros no porque aún está en desarrollo por lo tanto no te preocupes si ya piensas que no vas a jugar por esto no sino que esto se está desarrollando y se está optimizando para que cuando salga ya de manera oficial puedas instalarlo y jugarlo sin ningún problema y también nos dice que la beta está disponible específicamente para teléfonos con android 6.0 o superior por lo tanto si tú tienes un dispositivo que es cual que tiene 4 de ram y 64 de almacenamiento pero tu android es de 5 es por eso que tienes ese problema y no puedes instalarlo para eso necesitas actualizar tu android a 6 para que así puedas ejecutar este juego de apex legend sin ningún problema porque acá nos dice los dispositivos móviles compatibles con esta prueba no representan la versión definitiva que se lanzará pues vamos a dar soportes a más modelos en el futuro por lo tanto para jugar la beta sólo necesitas tener lo que es un android de 6.0 o superior ya que esto es sólo para la beta porque cuando se lance de manera mundial ya de esta manera oficial entonces podrás jugar podrás tener un android 5 o de 4 y podrás jugar ya sin ningún problema porque acá sólo es como que una prueba ya cuando salga de manera definitiva ahí si podrás jugar ya con cualquier modelo de teléfono que tengas así que ya sabes el por qué no puedes instalarlo porque no puedes ejecutar este juego en tu dispositivo así que ya sabes cuál es la razón y de igual forma acá la última pregunta que estaremos respondiendo es de que muchos jugadores están preguntando de que si se conservará su progreso al final de esta prueba que muchos han tenido pues es de que no todo el progreso se borrará al final de la prueba porque recuerden que esto sólo es una prueba regional limitada por lo tanto esto no es de manera oficial por lo tanto al terminar esto se borrará así que pues ya sabes el por qué no puedes jugar el por qué pues te dice que no puedes instalar esto y ya sabes cuál es la razón para poder jugar en futuras actualizaciones así que espero haberlos ayudado muchachones y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo